Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Continúa la semana y en este día jueves las condiciones del tiempo en gran parte del área central de nuestro país continúan estables, con cielo parcialmente nublado y además los vientos que van a continuar soplando del sector norte van a favorecer a un importante incremento en las temperaturas máximas, sin embargo hacia el norte del litoral se esperan áreas de inestabilidad que estarían afectando especialmente la provincia de Misiones y atención que para toda la región patagónica se espera una jornada muy ventosa con muy fuertes vientos provenientes del sector oeste. Veamos, ahora sí como siguen las condiciones del tiempo en la provincia de Córdoba, para la capital cordobesa se espera el cielo parcialmente nublado y similares condiciones en todo el sur de la región, en Río Cuarto y General Roca también, donde las mínimas rondarían los 14, 13 y 15 grados y el valor de la máxima alcanzaría los 29 y 30 grados en horas de la tarde. Similares condiciones para la zona de Río Seco y Mar Chiquita, 16 y 17 serán los valores de la mínima y el valor de máxima que alcanzaría los 30 grados en horas de la tarde. Mientras tanto abundante insolación para la zona serrana, esto es Cruz del Eje y Pocho, con una mínima que sería de entre 15 grados y una máxima que en horas de la tarde alcanzarían también los 30 grados. Y ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.